¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar sobre un proyecto de ley que ya fue publicado en el diario oficial, que corresponde a aquel que modifica el código sanitario para prohibir la experimentación en animales con miras a la elaboración de productos cosméticos, así como la importación y comercialización de estos productos si han sido testeados en animales. Este asunto correspondió a tres mociones refundidas por parte de diputados. Aquí en la pantalla aparece la primera de ellas, la más antigua, que es considerada como la idea matriz de esta iniciativa. Fue ingresado a nuestro Congreso Nacional el jueves 17 de diciembre del año 2020 y su publicación como ley fue el 26 de enero de este año 2024. Ahí se los consigno para que saquen sus propias conclusiones. En primer lugar pasó por nuestra Cámara de Diputados, quien lo derivó hacia nuestro Senado el 1 de diciembre del año 2021, dado que se aprobó este asunto tanto en general como en particular a la vez como se dice en la jerga, por 113 votos a favor y dos abstenciones. Posteriormente, como se los consigné en algún video de Congreso en resumen, nuestro Senado lo aprobó del mismo modo sin ninguna modificación en relación a lo aprobado en la sala de nuestra Cámara de Diputados, en una sesión ordinaria de sala efectuada el miércoles 20 de diciembre del año 2023. En este caso fue por 26 votos a favor y una abstención. Hay que destacar de que esta iniciativa era de quórum de aprobación simple. Ante esto, un buen resumen de en qué consiste esta ahora ley de la República, la podemos encontrar en el sitio web de nuestro Senado, que nos indica lo siguiente. Modificación del Código Sanitario Prohibición para el testeo en animales de productos cosméticos ya es una realidad. La iniciativa apunta a generar conciencia sobre la relación de los animales con los seres humanos en el entorno y la biodiversidad. El texto se fundamenta en que en los tiempos que corren existe una gran cantidad de test para comprobar la seguridad de los productos cosméticos sin el uso animal. La idea de esta ley es que las industrias se vean en la obligación de buscar otras alternativas tal como ocurre a nivel mundial. Durante el debate en la sala de nuestro Senado, el titular de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, dio cuenta del proyecto precisando que esto debe poner fin a este método de ensayo terapéutico que no se condice de la realidad, y menos del carácter respecto a los animales sintientes que se someten a actos de dolor y crueldad que la humanidad no puede tolerar. También hicieron uso de la palabra otros senadores, quienes destacaron que esta ley va en la línea de reconocer a los animales como seres sintientes. Y en tanto, el senador Juan Castro, quien fue una de las abstenciones sobre este asunto a la hora de la votación, consultó al respecto de las alternativas de certificación del uso de cosméticos para la experimentación científica. Sobre el tema en sí, cabe destacar de que en la actualidad existen organizaciones que trabajan en certificar productos de manera que en inglés se denomina como cruelty free, y alrededor de 49 test alternativos son aprobados por la OCDE para que la industria cosmética pueda utilizar, por ejemplo, análisis in vitro, cultivo celulares, microchips, impresiones 3D, entre otros métodos. De acuerdo a diversos estudios presentados ante la Comisión de Salud de nuestro Senado, las pruebas en animales tienen una efectividad entre un 40 a un 60%, mientras que con los nuevos métodos esta efectividad sube de un 80 a un 100%. Según la nueva ley, tanto ingredientes como procedimientos y experimentos estarán sujetos a esta restricción recientemente aprobada. Por lo tanto, esto implicará que se podrá usar en los envases o envoltorios la etiqueta o logo libre de crueldad o no testeado de animales, con el fin de informar ello a los consumidores. La norma entrará en vigencia 12 meses después de ser publicada en el diario oficial, por lo que Chile se sumará así a una lista de 44 países que prohibieron el testeo animal en la industria cosmética. Entre ellos se encuentran México, Suiza, Noruega, India, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, Guatemala, entre otros. Esta ley manifiesta expresamente que se prohíbe el uso de animales para la realización de pruebas de seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene y odorización personal y de todos y cada uno de sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales. A efectos de garantizar la protección de la salud humana, los fabricantes deberán utilizar métodos alternativos de pruebas que no involucren animales para demostrar la seguridad y eficacia de productos cosméticos, de higiene y odorización personal y de todos y cada uno de sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales reconocidos por el Instituto de Salud Pública o por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, el ISP y la OCDE. Asimismo, se prohíbe la venta, comercialización, importación e introducción en el mercado nacional de productos cosméticos, de higiene y de odorización personal, cuyos ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales hubieren sido probados en animales para demostrar su seguridad y eficacia con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Excepcionalmente, las prohibiciones establecidas no se aplicarán a las pruebas en animales si es solicitado, requerido o realizado, en este caso por el ISP, en el ejercicio de sus atribuciones, luego de demostrar por medio de resolución fundada que, para ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales de un producto cosmético, de higiene u odorización personal, se cumplen las siguientes condiciones copulativas. Es decir, se tienen que cumplir al mismo tiempo. En primer término, que no exista método o estrategia alternativa al uso de animales reconocida por el ISP o por la OCDE. Segundo, que los ingredientes estén sujetos a restricción en su concentración para uso cosmético, los cuales son enlistados en la base de datos de ingredientes cosméticos utilizadas por el ISP. Y tercero, que el ingrediente cosmético que se use ampliamente no pueda ser reemplazado por otro ingrediente capaz de cumplir con una función similar. Además, ninguna evidencia científica nueva derivada de pruebas en animales podrá ser utilizada para establecer la seguridad o eficacia de un producto cosmético de higiene y odorización o de sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales, a menos que cumpla con los siguientes requisitos. 1. A. Que en caso de un ingrediente, no exista método o estrategia alternativa al uso de animales reconocida por el ISP o por la OCDE para los parámetros de seguridad de dicho ingrediente. 1. B. Que exista evidencia documentada de que las pruebas de seguridad y eficacia de un ingrediente no se realizaron con el fin de elaborar productos cosméticos de higiene u odorización personal, junto con un historial de al menos un año de uso de un ingrediente fuera de la industria cosmética antes de la dependencia de dichos datos o testeos. Y 1. C. Que los datos obtenidos provengan de una prueba con animales autorizada excepcionalmente en conformidad con lo dispuesto en lo que les mencioné anteriormente. 2. Y también los productores podrán usar en los envases o envoltorios de sus productos la etiqueta o logo libre de crueldad o no testeado en animales para informar a los consumidores que el producto cosmético, sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales no han sido probados en animales según las especificaciones que señala el reglamento. Esto es importante porque los reglamentos son dictados en algunos casos mucho después de publicada la ley. Este tipo de productos no podrán utilizar los logos o alguna leyenda similar si, en primer término, sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales fueron probados en animales para establecer seguridad o eficacia con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, independientemente si la prueba fue contratada por el fabricante o por otro productor en la cadena de producción, o si el fabricante se basó en evidencias o datos de las pruebas a la que se refiere el numeral 1 de este inciso para demostrar la seguridad o eficacia del producto, sus ingredientes, combinación de ingredientes o formulaciones finales. Y habrá que ver si en el futuro estas excepciones en algunos productos se pudiese transformar en regla o no. Solo el tiempo nos lo dirá. Y también cuál será el grado de eficacia y de eficiencia de esta ahora ley de la república. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!